Nuestro primer objetivo se llamará Operación Mustafá. A pocos kilómetros de esta casa se halla la finca de un muchimillonario holandés llamado no sé cuantos. Este tipo da mañana una fiesta en honor de un marajá de no sé dónde, el cual lleva encima esmeraldas para parar un tren y que valen lo que no os podéis figurar. ¡Ahí las he tenido yo! La operación es bien sencilla. Como es natural a nadie para ir a una fiesta se le ocurre llevar armas de ninguna clase. Por lo tanto no hay el menor riesgo para nosotros. La cosa empieza media mañana con un sub-imparte. ¿Qué? Un cóctel servido en la piscina. ¿Y habrá señoras guapas? Para parar un tren. ¡No voy a dejar una viva! No seas bruto. No quiero derramamiento de sangre en esta operación. ¿Qué vamos a derramar entonces? Nada. En el momento justo en que estén todos en la piscina, caeremos nosotros en la casa. El Marconi cortará antes de entrar las comunicaciones telefónicas. ¡Ok, jefe! Espagueti y el coco inutilizarán todos los medios de transporte, incluso las piernas de la servidumbre. ¡Ok! Zampa, la condesa y el poeta se encargarán de la cocina. ¡Ok! 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 Y los demás, conmigo, nos encargaremos de aligerar de peso a todos los invitados. Y el producto que consigamos nos servirá para financiar la gran operación. ¡Ok! ¡Fantástico! ¡Ok! ¡Ok! ¡Sí, qué alegría! ¡Ok!